En general fueron muy buenas las ventas, realmente muy conformes porque más o menos se calcula que están entre el 80% y el 90% del nivel de ventas que hubo para el Día de la Madre del 2019. Normalmente se hace con cantidad de unidades. Así que hay bastante optimismo porque ha habido una reactivación. El fin de semana pasado en la serie del libro, todos esos eventos que está habiendo, que organiza el municipio, que realmente también generan más movimiento de gente y más consumo. El Día de la Madre es muy icónico. Realmente la gente siempre tiene alguna reserva para hacerlo presente a la querida madre. Andó bien, muy bien.